Y a esta hora del mediodía, ¿quién no se antoja con la deliciosa gastronomía colombiana que ofrece Mi Tierrita Restaurante? Sebastián, eso se ve delicioso, se ve muy provocativo. Sí, muchísimas gracias. Aquí como todos los años, presentes con ustedes, en compañía de la comunidad colombiana, dándoles a degustar lo mejor de nuestro servicio de Mi Tierrita Restaurante. Muchas gracias. Esto es delicioso y ustedes no se pueden perder esta comida deliciosa. Tienen que venir. Aquí hay otros platos, hay otra comida. Está toda la gente de Mi Tierrita Restaurante, por supuesto, listos para servirles a ustedes. Y bueno, comida colombiana por excelencia que ustedes no se pueden perder. Las deliciosas empanadas, pollo asado. Ustedes tienen que venir a este stand de Mi Tierrita. Miren ustedes aquí, antójense porque ya es hora del almuerzo. Arroz delicioso, todo con el sabor colombiano que ustedes, por supuesto, no pueden dejar de degustar. Maduros deliciosos. Así que bueno, ya saben, esto es el Festival Independencia Orgullo Colombiano. Gastronomía colombiana deliciosa para todos ustedes.